¡Suscríbete! Es la forma con la cual me divierto Una estrofa del poema llevo ya ¿Quién? Podigo pensar Sobre voz Debo hablar Pero solo tres cosas Puedo pensar Amable Amable Y bueno Con esta estrofa Tengo un poco Pues este poema Me hace llevar Nunca olvidéis A vuestros amigos Y recordad Ser de lo que por el siglo No que por mucho me pierdas No que por mucho me pierdas